Ayer fue un buen día porque se firmó este acuerdo comercial que es fundamental para el crecimiento económico del país. No sólo beneficia a México, también a Canadá, a Estados Unidos. Es un tratado de dimensión mundial que va a atraer mucha inversión de todas partes del mundo porque se trata de un mercado muy fuerte, es una región muy importante en lo comercial. ¡Gracias!